Bueno, primeramente recuerdo que yo había terminado una relación con un narcisista. ¿Qué tú hiciste para tu suicidarte? Llegué a lanzarme al mar y los pescadores me sacaron. Llegué a tomar veneno. No podía ser ni siquiera yo, tenía que ir a una iglesia obligatoriamente. Cuando yo no quería ir porque no lo sentía. Yo soy la peor en todo. Entonces yo decía, ya que no tuve suerte ni en el amor, ni en la familia, ni en el trabajo. Porque yo he hecho muchos cursos técnicos, me he preparado para poder trabajar y en ningún lugar me dan empleo. Poppy Calle, el cazagata. Nunca es tarde para un gatito cenar. Nacha Sofoque, tú sabes como eh, eh, eh. También ella es artista y tiene un flow durísimo. Llama para acá, Nacha, llama para acá. Está como muy lejos para allá y que es el calor. El calor. El calor. Sí. Que lo que Nacha, ¿de dónde tú eres? Soy de Villamella, pero también soy de Gualey. De Villamella y de Gualey, pero vive por aquí no, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama este por aquí? Se le llama la zona colonial. La primera vez que me muere aquí fue en el 2015, pero ahora desde diciembre vine para acá. ¿Y este parque cómo que le dicen? Duarte. Que tú estabas hablando y yo que es del parque que es liberal porque aquí no hay discriminación, ¿verdad? No, así es. ¿Alguna vez has sido discriminada? Sí, pero no lo di mente, realmente, imagínate. Son gente ignorante. ¿Cómo así, ignorante? Cuando una gente no te da respeto, por lo que sea, es un ignorante. O sea, ¿por qué motivo tú has sido discriminada? ¿Por qué? Aretes, los aretes, los piercings, los tatuajes, por la forma incomodista. Para todo el mundo, todo el que viste de negro es del diablo. O es satánico, cuando ni siquiera saben el significado del satanismo. Háblame de tus aretes. Bueno, realmente, a mí me gustan los aretes porque me hace ver diferente, no me gusta verme igual. Por ejemplo, el piercing de acá, yo se lo llegué a ver primeramente, fue una chica argentina, no recuerdo dónde, pero es de Argentina, luego se lo vi como a una rusa, luego aquí se lo vi a nuestra amiga venezolana. Entonces, me lo quise poner para verme diferente, quería algo como que fuera ya no normal. Ok, yo quiero que tú me hables un poco de tu infancia, cómo fue tu infancia. Tú me dijiste a mí que tú estabas perdida en el mundo de la droga, y tú misma decidiste salir de ese mundo. Yo quiero que tú le expliques a todas esas personas que te están mirando, que ahora mismo están viendo una chica linda y una chica bella, como tú me dijiste que tú estabas muy fea, y tenías muchas manchas y cosas así. ¿Cómo tú te pudiste, cómo pudiste rescatar, salir de ese mundo tú? ¿Y cómo tú entraste primero? ¿Cómo tú entraste en el mundo de la droga? Bueno, primeramente, recuerdo que yo había terminado una relación con un narcisista. Un narcisista, para el que no sepa, es un manipulador emocional, es alguien con problemas mentales que simplemente puede ser tratado por psiquiatra. Entonces, ya cuando yo terminé esa relación, yo me quedé por dentro con cosas que me había dicho, como la parte de que mi familia no me quería, que me iba a quedar en la calle, que yo nunca he logrado nada, que yo soy la peor en todo. Entonces yo decía, ya que no tuve suerte ni en el amor, ni en la familia, ni en el trabajo, porque yo he hecho muchos cursos técnicos, me he preparado para poder trabajar y en ningún lugar me dan empleo, y no tenía para dónde irme. Entonces yo dije, me dije que quería perder la memoria, porque ya yo había intentado muchas veces hasta suicidarme y no lo conseguía. Entonces, nada, decidí comenzar a fumar, después de fumar fui buscando otra cosa, otro tipo de pacientes más fuertes, porque el punto era perder el conocimiento, y leí que las pastillas me podían ocasionar eso. Entonces ahí fue que comencé a consumirla entera, primero de a uno, dos, tres. El punto es que yo no pudiera pensar para no, para, o sea, escapar del dolor. Pero tú sabes que la realidad está que cuando se te ve el efecto, como quiera, tú me entiendes. Entonces, hubo un momento entonces en que yo, estando así, ahí fue que comencé yo a decir en las redes de muchas cosas o cenas, aunque en verdad sí ha sido abierta, pero yo lo hacía ya por enojo, y sin querer me hacía viral. A lo mejor que me publicaba cada rato, llego hasta Capricorn a entrevistarme, yo llegué a desnudarme en Instagram, y ahí fue que me abrimos a hacer dembow explícito, que eliminé un recuerdo yo, cuando mandé también a eliminar el video, con la entrevista de tu hermano, yo también eliminé un dembow escolar que yo tenía, sin más bandos, con mi mochila Marcatoto, que se hizo viral también. El punto es que yo mandé a borrar casi todo, porque quería de que también limpiarme, porque aparte de que ya yo estaba limpiándome, me estaban haciendo muchas acusaciones, porque yo me parezco, quería parecerme, sin la gente saber qué pasa debajo de la música, tú sabes. Entonces yo lo que hice fue que me recogí. Pero está bien, mira. Entonces, entré hasta el mundo de la droga, porque tu novio te votó, y dijo que tú... Al revés, él fue a mi casa a rogarme, arrodillado con lágrimas de cocodrilo, yo le dije, vete para la M. Pero, ¿por qué entonces entraste? Explícalo bien, porque tú lo dijiste, pero tienes que explicar el paso, porque es un público que quiere entender todo. Simplemente porque me sentía sola en el mundo y que no me merecía nada, merecía la muerte. ¿Por qué te sentía así? Porque tanto, porque mi familia no me quería, porque no podía trabajar, no podía ser ni siquiera yo, tenía que ir a una iglesia obligatoriamente, cuando yo no quería ir, porque no lo sentía, uno tiene que ir cuando no lo siente. A ti no te pueden obligar a usar falda, a tal tobillo, obligatoriamente, tú tienes simplemente que ser tú. Ok. ¿Tu madre es cristiana? Sí. Entonces, ¿ya te obligaba a ir a la iglesia? Me decía siempre mucho, pero que hay muchas decisiones que ella quiere, que obligatoriamente yo la tome, entonces yo me iba en contra. Pero era más por la parte de que yo no me sentía querida, porque simplemente, como yo no quería hacer lo que ellos querían, porque no solamente mi mamá, como no quería hacer lo que ellos querían, entonces yo siempre estuve aparte. ¿Pero cuál es tu edad? 28. 28. Sí. ¿Tú pareces más joven? Soy ninfa. Eso. Según la mitología griega, las ninfas son dioses menores, y al ser menores no son inmortales, inmortal, perdón. Entonces, al no ser dioses mayores, tienen la juventud casi eterna, solamente hasta que llegue su fin de vida. Ok. Entonces, ¿tú crees mucho en la mitología griega? ¿Miteología griega? ¿Tú crees en eso? Es un mito, la palabra lo dice. ¿Tú crees mucho en eso? Me gustan realmente las historias. Ok. Luego, que empezaste a consumir, primero, hierba, como tú dijiste, dijiste que quería perder el conocimiento, no saber nada de ti, suicidarte, literalmente, ¿verdad? Sí, yo hice mucha locura. ¿Qué tú hiciste para tu suicidarte? Llegué a lanzarme al mar, y los pescadores me sacaron, llegué a tomar veneno. Cuando te lanzaste al mar, ¿cómo tú, esa decisión, cómo tú la tomaste? Te pusiste a la orilla del mar, miraste, ¿qué tú pensabas en ese momento, antes de lanzarte? Dejar de existir, dejar de sentir dolor, solo eso. Pero el dolor que tú sentís, era emocional, ¿verdad? Sí. No, dije que te dolía el cuerpo, ni nada. No, el cuerpo me dolía de yo, tanto dame golpe contra la pared, eso sí. Ok. Te tiraste al mar, ¿cómo te rescataron? Yo no sé, yo no sentí que me jalaron. Tú estabas ahogada ya, bebiste mucha agua. Sí, mucha. Me jalaron, me sacaron, eso fue allá en Boca Neguá, en la playa de los cuadritos. No soñaste, mientras tú estabas jogando, no soñaste, no viste nada. No, porque realmente, como tenía mucho miedo, yo cerré los ojos, porque ya en el agua, yo no sé nadar en el mar, en piscina sí, porque son suaves, pero tú sabes que en... Cuando tú te tiraste, ¿te querías salvarte? Hubo un momento, en cambio, yo no podía respirar, pero yo no sabía nadar. Eso fue como muy... ¿Pedió auxilio? Sí, pero imagínate, no sabía. ¿Viste la obra de la verdad? Sí, 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 pero como quiera eso no me paró. Yo... ¿Y después suicidaste de nuevo? Sí. ¿Cómo? Tomé veneno, entonces, mi mamá, en esos días, yo estaba en la casa de mami, y ella sabe que yo, o sea, soy una persona que encanta beber leche. Yo siempre le he hecho en la entrevista, entonces en la entrevista, siempre se van para otro lado, pero sí, soy una gente que nunca ha dejado de consumir leche, entonces la leche como que hace un contra con... Pero es leche normal. Sí. Que yo sé, yo sé que la gente no, 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 la gente se va, porque él ha dado el otro tipo de leche, la de crema de la... Sí. Entonces... ¿No te gusta esa leche, por si acaso? Claro que sí. Mucho. Ah, especialmente en el rostro, ayuda mucho al cutis, es antiarruga. Ah, ¿tú siempre te la aquí en la cara? Cuando puedo. ¿Por qué tú no tienes pareja ahora mismo? Uno es soltera, pero nunca sola. Soltera, pero nunca sola. O sea, tú tienes tu pareja actualmente, tú, tú chico que te hace tu diligencia. Sí. Ok. ¿Cuándo te bebes lo que pasó? Comenzó a darme como un dolor como en el estómago, como a sudar frío, pero como yo me bebé la leche, yo creo que por eso fue que comencé a vomitar, irme a ir al baño, y estaba muy sudorípeta, y estaba muy sudorípeta, ¿qué se dice? ¿Sudada? Yo no hablo de eso. ¿Tu mamá ha sufrido mucho contigo? Hay momentos, siempre en la familia se sufre. Tú le has dado mucho tormento a tu mamá, por lo que yo veo. ¿Cómo te digo? Por el lado de que yo siempre creo que me acepten como yo soy, sí, yo creo que sí. Pero va, acá yo tenía un hijo que el hijo mío se quiera suicidar y se tire para el mal, eso es algo muy fuerte para un padre. Pero ella no sabía nada de eso, y yo estaba sufriendo sola. O sea, eso ya lo vas a ver ahora en la entrevista. Sí. Nadie sabe eso. ¿Tú llegaste a Oler, a Oler? Sí, llegué, pero no le cogí mucho gusto a eso. Porque me lo regalaban, y tenía amigos que le daban, y así. Pero yo lo solté. Realmente, otra cosa es que viví un tiempo en la calle, por, ¿cómo se llama? A las 42. Y realmente, hay muchas cosas negativas que dicen de por allá, de la persona consumidores. Realmente son muy buenas personas, porque en el tiempo que yo estuve por allá, a mí lo que me aconsejaban, que vaya para mi casa, que yo soy muy joven, o sea, que me salgan. Los mismos consumidores. Sí, me aconsejaban que no me convenía nada de eso. Te viandique muy lindo y eso. Sí. Me aconsejaban que me retirara de todo eso. Entonces, ¿cómo tú, de por qué, tiene todo ese proceso, de suicidarte, de consumir drogas? ¿Cómo tú misma, tomaste la decisión de salir? Simplemente, me puse a pensar, a reflexionar, y decir, que yo no necesito a nadie, que lo que debo de ponerme, primeramente, limpiarme, agarrar, buscar un trabajo como sea, aunque sea, está limpiando el suelo. Entonces, ahí fue cuando yo vine para acá, de nuevo para la sana colonia, a buscar trabajo en, en un salón de belleza. Entonces, después de ahí, me cambié a otro salón de belleza, después me mudé para acá, y así. ¿Y te di en el trabajo, en el salón de belleza? Sí. ¿Ganabas bien? ¿Te iba bien o qué? Bueno, se gana, depende de los clientes que tú puedas, por ejemplo, aquí en el Conde, tienes que promocionar, lo que se hace en el salón. Entonces, si tú atiendes al cliente, te toca la mitad. Un ejemplo, si yo atiendo a una mujer, y le hago una trenza, la trenza son 2.500 o 2.000, ya la mitad, me toca a mí. Ah, pero está súper bien eso. Yo lo veo más que bien eso. Claro, si tú tienes muchos clientes, sí, pero si tú eres una sola, tú puedes saber que una trenza, tú puedes durar una cuanta hora, si eres tú sola, que lo hace. Pero, ajá, pero te van a dar la mitad del dinero. Pero, la dueña del local, ella está haciendo, le está haciendo un favor a la gente que quiera trabajar, porque yo soy dueño de todos los mil y la mitad. Es que en todos los salones, yo creo, que así que está por aquí. Pero, ¿está bien eso? Claro que sí. Entonces, ¿sigue trabajando en el salón? No, actualmente, estoy, o sea, para estar en el salón, ahora debería de tener mucho tiempo, ahora yo estoy dedicándome más a la música, y un poquito al baile, porque el baile me da un poquito de entrada, estoy bailando, estoy bailando en un video de dembow, entonces, de vez en cuando yo pico. O sea, tú le bailas a los artistas. Exacto, allá, recientemente le baileé al Príncipe Baru, Químico Ultra Mega, y el Foter. Ok, ¿cómo te pueden contactar, contactar a ti en las redes sociales, para cualquier nuevo talento que quiera, tú sabes, una bailarina así, exótica como tú? Arroba Nacha Sofoque, Sofoque con K de kilómetro. Háblame de tu música, ¿cómo te lleva la música? Tú sabías que tú tienes, como, el estilo de toque y chiles, te lo han dicho mucho. Sí me lo dicen, pero imagínate, si las personas no me conocen, no puedo ofenderme. No, pero eso no es una ofensa, o sea, no es una ofensa, yo te digo que tienen el motilo, no digo, porque ella. No dije tampoco eso, sino, porque en verdad hay gente que lo dicen por ofender, pero yo no le paro a eso. ¿Cómo que tú copias toque y chiles? Sí, pero realmente no me interesa entrar en esa controversia, porque realmente está en mi mundo. ¿Y es una controversia? ¿Lo que yo te estoy diciendo es una controversia? Para muchas personas, sí. Pero lo que yo te estoy diciendo es una controversia, porque yo simplemente te estoy hablando, y tú damos, me vas a responder, porque es un público, no es la mía, es el público. La pregunta que yo te estoy haciendo, imagínate que el público, él quiere saber. Dime. Tú tienes arete, ve, viste así como toque y chiles, como vaina, como emo, como así. Entonces, canta. Siempre te vas a comparar con el que está arriba. Dichosa tú que te compare con ella, porque si te comparan con uno que está más para abajo. No, realmente lo que me gusta más es que la persona entienda que hay muchas personas que se visten así y que está comparando desde muy bajo de tema. Entonces, no me gusta entrar en eso, porque hay muchas personas que somos similares. Entonces, como que muy ignorantes. Ok. Habla mucho música. ¿Qué te digo? Pregúntame. ¿Cómo conoces la música? ¿Cómo yo entré a la música? A pequeña, yo recuerdo que con cinco años tomaba calaza de canto en un gualley. Entonces, después ya comencé a componer a mis 13 años, recuerdo que estaba en séptimo curso, creo que fue en el 2017. Ya mi primer tema fue como en el 2012. Mi primer demo fue como en el 2014. entonces me tomé un espacio en ese tiempo para poder estudiar en la ENAP, la cual no pude terminar porque realmente tenía mucha controversia, tanto en casa, porque yo paraba más en la escuela que en la casa. entonces después de ahí fue que comencé de nuevo a la... ¿cómo se le dice? A la Junta de Freestyle, sin saber improvisar. Yo iba, simplemente iba a divertirme y me involucraban y sin querer me hacía viral. ¿Tú fritaliabas? Sí, pero tú sabes que malísima. Fritaliabas, fritaliabas. Pero que yo era malísima, soy malísima todavía. Así, malas, así. Con el micrófono. ¿Qué me va a poner a ser decente? Oye, que es lo que yo tengo el micrófono. Yo soy una chamaquita que no hago lo mismo porque todo es monótono. Ya. Soy Nacha Sofoque. O sea, lo que es que lo que es. Sí, sí, yo soy su tofoque. Yo estoy... ¿Qué te matas haciendo perder? Una de la tuya. Una música de la tuya, dale. Duda, dura. Eh, un rap. Dale, dale. Dale la pista, ahora sí. Dale. Uno con rabia. Dale más rápido. Yo no sé, dale así. Dale la campera, vete, dale. Dale. Dile. Estoy feliz cuando prendo un tabaco y me imagino viviendo en el naco Que los policías me pregunten, ¿y tú o no? Pues yo responde entonces que en el casco, hace un par y todos los días en la luna Y que me secuestre la misma Lady Gaga, porque conmigo, dime Ah, quiero que lo diga completo Claro, mátele otro, mátele otro, mátele otro, dale Soy la gea del Ra, máxima autoridad, no existe mamá si me la tienen que mamá Soy el Tensei que enseña a tu Tensei, como es que aquí en verdad manda mi ley Te querés criminal, me querés eliminar, estás hablando loco de tu propio funeral Estoy a un nivel que no me ven con telecopio, y tú tan pequeño que pareces microbio Yo no vendo sueño, el sueño se soñó conmigo, escucha lo que digo enfrente de los testigos No te conviene ese mi enemigo, porque en un dos por tres te convierto en trigo ¿Qué es lo que es? Ay, pero tú le metes, yo no había, yo en realidad no lo había, no me había pecatado Todas esas letras que tú tienes, o sea, ¿a poco tú cambias la voz? Le metes como una voz rabia, así Realmente me gusta, eh, lo tono, jugar con ellos Ah, pues dale, sigue otra, sigue otra, sigue otra, sigue otra, una romántica Me dice y supone que estoy en cotice Pero la verdad extrañas que te castigue Quieres agarrarme por el pelo Quieres que muerda el anzuelo Quieres que te dé la oportunidad Para con tus caricias hacerme sollozar Ven y deslízate de una vez Quiero que me hagas el bondage Con rabia, con rabia Con rabia, con rabia Con rabia, con rabia Con rabia, con rabia ahora Con rabia, con rabia ahora No con rabia Déjame pensarlo La verdad que te tiene mucho Deja ver A ver No se fueron alante Torpes incompetentes Estaba descansando el avatar onipotente Yo soy el mesía Con filosofía Llámate a la silla Que esto no es poesía Habilidad arcaica sublime Excepcional Tú puedes tener tu cuarto Y no me va a llegar Tú puedes estar pegado Tienes tan controlado Pero a mi labia Ninguno le han dado Pasé como yo Pásate por el infierno Pasa por el tormento Sentido el diablo Lo cuerno Comienza con lame Aguanta mi jamé Nadie va a controlame Mi culo Ven y lame Que lo que Tú la tienes Güey Güey Mi gente En verdad Es una entrevista Que ustedes van a aprender De todo un poco Porque todo lo que ella ha hablado Todo lo que ella ha dicho Es la realidad Sí, que me disculpen un poquito Por comer Porque también Estoy un poquito enfermita Te había dicho Estaba en el médico Ay, mi madre Me che pa'l lado ¿Qué es usted? Espérate Recuerda que yo solamente Me comí algo Que me... Ah, yo pensé Yo pensé que era Camila Ay, Dios mío Dios mío Bueno, mi gente En verdad Yo quiero que ustedes Se suscriban al canal Y activen la campanita De notificación Le den like a este video Y le saquen mucho provecho Porque Tú dijiste Cómo fue que tú saliste Del mundo de la droga Uh Hace tiempo Sí Tú lo dijiste Claro que sí ¿Cómo fue? No, porque Tú lo dijiste La cámara Claro que sí Ah, me se me olvidó Simplemente Mis amores Es aceptar La realidad Y punto Porque por más que Que queramos escapar Al final Siempre la realidad Para estar Sobre ahora Claro que sí Tiene mucho que no Sí, mucho que nada Yo ni tomo alcohol Bueno, mi gente Ya ustedes saben Nunca es tarde Ah, ya tú sabes Ah, digo algo Dí algún Conso al público A lo nuevo Talé Mis amores Nunca Dejen de estudiar Es importante Por lo menos Leer Y Recordarles Que yo tengo Un tema En YouTube Con Darlene En el guayano Llamado Dispuesta Victory Nacha Sofoque Popicalle El cazagata Nunca es tarde Para un gatito cenar No 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 No